¡Hola, hola! ¿Cómo están? En este video comparto una idea de cómo resaltar tus ojos, especialmente si son en color café. Básicamente vamos a usar tres o cuatro sombras, una verde, una color celestito o agua y una color marrón o rojito. Mis sombras aquí son cetinadas, pero tú puedes escoger la que tengas en casa y vas a comenzar aplicando el color rojo o marrón o ladrillo. De esta forma como lo estoy haciendo, asegurándote de difuminar muy muy bien. Y es justo donde sientes el huesito, donde vamos a estar aplicando este color. Después vamos a tomar con nuestro dedo, y es que a mí se me hace más fácil, siento que pigmenta más el color verde. Y lo vamos a aplicar en el párpado móvil, asegurándote de que se vea algo intenso. Después vamos a tomar nuestro color turquesa o cielo, y vamos a aplicarlo de esta forma en el doblez, arribita de nuestro párpado móvil y debajo de nuestro huesito. Puedes poner una cintita en tu ojito para ayudarte mejor, y con una brocha bastante peludita y de ser de sueltas vamos a integrar todos los colores. Quiero usar este color vainillita para iluminar debajo de mi ceja, y también en el ducto lagrimal con esta brocha de lápiz. Ahora es el turno del delineado, y puedes usar el delineador que a ti más te guste, yo estoy usando uno líquido, y bueno, después de esto verán el pop de color que le vamos a dar, y va a hacer que tus ojitos resalten mucho. Y aquí viene la parte divertida, es usar un delineador de color, estoy usando uno verde, no tiene que ser el mismo producto o los mismos productos que estoy mencionando aquí, usa lo que tú tengas en tu casita y vas a aplicarlo de esta manera justo encima de tu delineador negro. Solo como dato adicional, las sombras son de VH Cosmetics y el delineador verde es de la marca Milani, el negro es de NYC y la máscara de pestañas es de MAC, pero recuerda darle uso a lo que tengas en casita. Aquí estoy aplicando corrector en mis ojeras y después lo voy a sellar con un polvito suelto para proceder a aplicar sombras, en el mismo orden, la rojo-marrón, después voy a poner la aqua o turquesa y al último la verde, y después de la verde, acuérdense, vamos a retocar nuestro ducto lagrimal con el color cremita. Después de aplicar los colores, no olvides poner máscara de pestañas y listo, hemos terminado. Creo que para cualquier color de ojos este look nos vendrá muy bien, pero especialmente si tienes ojos cafés, definitivamente resaltará súper súper padre. Espero que te haya gustado y como te has dado cuenta lo combiné con un labial rosita, porque bueno, lo que más tiene que resaltar son nuestros ojitos con ese pop de color. Y bueno, ahorita que estamos en primavera, creo que es un look idóneo, así que me despido y nos vemos hasta el próximo video. Te recuerdo que tengo redes sociales y nuevamente estoy usando mucho el Snapchat y me encuentras como el canal de GEP. Dios les bendiga, hasta la próxima. Bye.